Hola, hola amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video Todos aplauden Bienvenidos Y hoy me encuentro con El guapo de la serie Así que hoy Ya llovió, ahí les dejé Una historia Para que vean que se vino un huracán Así todo tembloroso Ay, pierdo Entonces, hoy vamos a Ir a buscar a Nona A ver que tal es más No es así como que, uy que bruto Vamos a encontrar, pero Las primeras que van empezando Ajá, están empezando a reventar Entonces nosotros vamos a ir a checar unos palos Que tenemos ahí arriba, en la sienta No, mentira Solo son unos, ¿cuántos palitos? Dos palitos, solo son dos palitos Que hay, no es así Pero los vecinos ya están cortando Las de ellos Entonces nosotros vamos a ir a checar A ver si nosotros Igual que los mangos Los últimos Damos nosotros Entonces este día vamos a ir a checar A ver si encontramos una nonita Por allí Así que entonces Acompáñennos En el recorrido que vamos a decir A hacer hasta allá arriba A buscar a Nona ¿Vas preparado? Sí ¿Cuánto preparado? Mucho Muy preparado Mucho Hasta enfrentar A ver si Ya estamos en la Temporada Que oscuro Este camino Siempre es así Aunque es en el mediodía Ay no No salgo en Anaconda La que estábamos viendo La serpiente Nosotros Hasta el río ¿Cuál es la serpiente Que estábamos viendo Aquel día? La mamba negra La mamba negra Es una de las serpientes Más rápido Puede correr 20 kilómetros Por una hora No puede morder La cobra no puede morder No Hay una cobra Y allí pueden tirar El veneno Y ahí viene ¿Cuál es la pinta? ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ay! ¡Qué susto! Me sacó la neni Casi me da un infarto Yo me asusté Yo dije A mi mamá Llegué La pinta La cobra No tiene colmillos Ajá Igual es porque Son llenas Como es en silla Entonces De allí tiran El veneno Y de ¿A quién me adivina ¿Cuál le apuntan? No sé Al león Sí, por eso Al león Pero ¿A qué parte Del cuerpo le apuntan? A la Mandíbula No ¿El cuello? No A la nariz Los ojos ¿Los ojos? Sí, le tiran El veneno En los ojos Y quedan ciego Por dos días y medio Y luego ya pueden ver Sí Pero igual Te tiran En los ojos Pero después Te come Por eso No, pero al león Fue astuto Le tiró el veneno Pero salió corriendo No se dejó allí Estaba bien De noche Pobre Cuando tiran Esto Puede Pueden Pueden Llegar demasiado lejos Y la nana Estaba viendo Todo ese documental Puede tirar Más de tres metros De lejos De lejos A ver El cuerpo De la serie Come Come Como puedo Pero hago un gran Fuerzaje Que hasta el estómago Me duele Come No puedo Bueno, ahorita Amigos suscriptores Vamos Directo a los árboles Díaz No, nada ¿Cómo? Ver Yo ya voy cansada ¿Pero no lo tienes? ¿No lo tienes? Me cago en mi No se creo Va Una se reventa Rota De ahí O en la hoja ¿A dónde? ¿A dónde? Allí ¿Esta? Ajá Una hoja Desde abajo Se mira como que Está reventada Sí Como que está Reventada Y es una hoja No hay Ay, es que aquí Como que hay En el mero camino Si pasa una gente Se las llevan ¿Qué? Miren Aquí La anonita Y esta Es anona roja La más rica Y carnosa Del mundo mundial Detalle Sin millita Ya está Ay, ya quiero Una Miren qué hojas No sé por qué me gustan Porque es grande La hoja Pen, 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 pen Pen Sí, por eso Mi nadie El pantalón Está mojado Y la camisa Lo yo Filemón Te van a comer Es otro Perro Filemito Ay, Filemito Escóndete, papá Oigan, ustedes Escucharon la canción De ¿Cómo es que llama este señor? Que canta la canción Del peine Que le Ay, no sé Cómo llamarse Pero a mí Se me pega Ese Sonidito No hay No hay No hay No, ahorita No hay Y otra Está pudriando a ver si le cayó plaga no la mirro esto es lacra hijo es lacra que le ha caído por ver a ver estas anonas a ver ay que anonitas ya quiero que estén reventidas reventidas esta grandota que está aquí aquí está otra esta es la más grande de todas este va aquí no hayamos nada entonces nos vamos a ir para otros palos que tenemos ahí abajo a ver si encontramos pues tenemos tan mala suerte y no hayamos nada bueno entonces acompáñennos a buscar al otro palo a ver si en este tenemos suerte va ya se llevó a la cabrita llega ya has oído esa canción? la del peine la canción del peine no 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 canten, estas canciones no son para gente, digamos como, a menores de edad. La vaca también lo come. Pero esto para la vaca es un vaso o la mordida. A los dos, llévele. A los dos. ¿Los dos quiénes? A la cabra y el cabro. Ah, no, pero el cabro, ¿cómo que está preñado? Que la cabrita le llevan porque está embarazada. Vámosle. Ay, Rosita, por favor, dono. Yo le alendo el cabrita de la Vitor y la mesa del comedor. Se murió Don Cho. Se murió Don Cho. No es Cho, se murió Don Joy. Ay, yo, yo, no, ¿qué sé? Ay, Rosita, por favor. Silber no sabe de música. Ay, Rosita, por favor, ya no llores. ¡Gracias, mamá! 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 Que no alcanza. ¿Cómo no? Tírale uno a este, ve. ¿A este en elcio? ¿Abajo o ahí lo vas a poner? ¡Cuidado, mamá! ¿Qué, cómo, usted ve? Está ahí en el... ¡Ay, una sola botazón! Que está enredada, ¿verdad? ¿Por qué no puede bajar o no quiere? No, es que es por la panza. No puede bajar de lo alto. ¡Ay, Dios mío! Esa mujer, los cuatro va a tener... ¡Baja, querida! ¡Ay, Rosita, por favor, ya no te voy! ¿Va que todo lo voto, ese? Ahí cabe. Aquí no lo vas a regar. Tenemos ahí, güera, cuidando el ganadero. Cabal. ¡Bueno, ganado, pe! Tengo de este que es de clase. Este es de otro de clase. ¡No, aquí, bolado! Perro de clase, vaca de clase. ¡No, gallina de clase! ¡Yo soy de clase, tío! Bueno, vamos allá, pues. Voy, voy bajando. Aquí era mi escondite antes. Aquí andamos buscando a nonas. No, está reventada. No está reventada esa. No, todavía no. Tampoco. ¿Esta bonita? ¡Y esa! ¡Esa, todo! ¿Dónde? Allí. ¿Cómo la miro? ¡Ahí está bien! Espérate, espérate. Quita las hojas, que no te veo. No te veo. Quita las hojas de aquí, ve. Ah, yo pensé que la de la nana. Descubrimiento de Colón, América. ¿Cómo es? Sí, creo que estaba el Colón, descubrió América. Neni, grabame este momento. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una nana! ¡Ah! 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 ¡Qué felicidad! ¡Ah! 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 Este momento, hay que guardarlo en nuestras memorias. ¡Dale un deseo a la nana! ¡Un deseo a la nana! ¡Qué rico huele! ¡Ah! ¡A la vista mía! ¡Una nana! ¡Ay, una nana! ¿Quién va a ser el anor? ¿El anor? ¡O dos, 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 dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ana nana! ¡Uuu! ¡Calla! ¡Una! ¡Una nana! ¡Vean esto! ¡Ay, Rosita! ¡Por favor! ¡Ya no llores! ¡Vean esto! ¡Me han sujetado! ¡Una nana! ¡Parece el color casi de la camisa! ¡Ay, Rosita! ¡Yas! ¡Pues que a otra Iber! ¡Que ya reventó la primera! ¡Tiene que haber más! ¡Eso es lo que ando haciendo! ¡Ahíaste! ¡Sí! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¿Y cómo vas a hacer para bajarla? ¡Espérate que no te miro! ¡Aquí estoy! ¿Dónde está? ¡No te ve! ¡No la veo! ¡Estoy aquí! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡No te veo! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¿Qué es la cruza? ¡La parte de arriba! ¡Pero todo está bueno! Sí, es que hay una que así salen ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Dos! ¡Yujú! ¡Mais! Bueno, miren, aquí tengo ¡Dos! ¡Dos ananas! Esta tiene como lacra Pero igual cuando madura eso se le bota Miren, ahí está ¡Ahí están las ananas! ¡Yujú! ¿De qué? Sí, que cuando empiezas a reventar una Siempre revientan varias Y hoy tenés que estar pendiente Porque si no revientan en la mañana Revientan en la tarde No olviden suscribirse Esta fue una gran aventura Porque estaba esperando este momento Estamos esperando este momento ¡Falta! ¡Ansia! Un palito que está allá abajo Por la gran tormenta que va a caer No En otro video Les vamos a estar poniendo más ¡Ah! ¡Uh! Sentí que algo por dentro de mi liso Bueno, bien, suscriptores Espero les haya gustado el video Muchas gracias por vernos Y ¡Ya vamos a comer a nuestro! ¡Nos vemos en el próximo video! Besitos, bendiciones Bye Bye No olviden suscribirse Manito